Saludamos a Francis Rodríguez que está con nosotros. Buenos días. Buenos días, amado Yerlán, Carolina, amable este el evidente, agradecido de Dios por la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia. Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos el favor. Cada mañana nos permiten entrar a sus hogares. Muy bien, vamos a la pregunta del día. ¿Está usted de acuerdo con la forma en que el gobierno ha manejado el tema de las tres causales? Ahí está la pregunta. Vamos a, háganos el feedback, 8294513381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Leeremos en el camino su comentario o su respuesta al tema. Bien, PRM, las tres causales no irán a referendo. El vocero de la bancada de diputados del PRM, Julito Fulcar, reveló que lo que se someterá a la consulta de la ciudadanía a través de un referendo no son las tres causales que permitirían la despenalización del aborto, sino el artículo 37 de la Constitución. El legislador del partido oficial precisó que el tema de estas eximentes será debatido en la Cámara de Diputados luego de que sea aprobada la ley de referendo. El artículo 37 de la Ley Sustantiva de la Nación establece que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte. Recordamos que diferentes sectores, incluyendo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, han hecho llamado al Partido Revolucionario Moderno y al presidente Luis Abinader a cumplir con su promesa de campaña de incluir las tres causales en el Código Penal para proteger los derechos constitucionales a la vida, salud e integridad de las niñas y de las mujeres. Ahí está. Ahora hubo un cambio, ¿verdad?, de visión, un cambio en la decisión con relación al tema de las tres causales. Miren, yo te mandé algo a Israel, ¿verdad? Lo podemos poner a propósito de esto que dice el PRM. Que no lo puedo leer bien, vamos a ver qué dice ahí. Eso fue Luis Abinader hace poco, hace unos días, allá por Madrid. ¿Se acuerdan? Digo yo, si ustedes llevan anotaciones, me refiero al público, ¿verdad? Abinader adelanta, tres causales del aborto serán sometidas a referéndum. Eso lo dijo él allí en Madrid, Agencia F. Si usted no lo sabía, eso está ahí, está guardado, eso está documentado. Donde el presidente Luis Abinader una vez más habló de referéndum para las tres causales. Y ahora me sorprendió, bueno, no me sorprendió, porque uno sabe que todo esto es un relajo. Cuando uno vivía en el campo y bajaba a la ciudad a trabajar, por ejemplo, había un término que siempre le utilizaban a uno, a nosotros los campesinos. Nos decían campesino embullado. Ese término lo que significa es que el campesino, fruto de su ignorancia, ¿verdad? Su desconocimiento de la realidad del tigraje de la ciudad, era fácil de engañar y fácil de embullar, de entretener, para los que no me entienden con ese término. Así lo están haciendo, o le están haciendo a la mayoría de los dominicanos, lo están embullando con una cosa y le salgan con otra. Y no se están dando cuenta. Eso que el presidente le prometió y que está incluso, si usted lo busca, eso está en el proyecto de gobierno de Luis Abinader. Oigan esto, escrito en el proyecto de gobierno de Luis Abinader, las tres causales del aborto. Busquen lo que eso está ahí. Y ahora resulta que no se puede. ¿Para qué lo prometiste entonces? Entonces, luego dice que las apoya, pero dice él que no tiene liderazgo para decidir sobre el Congreso. Ciertamente usted podría decir, bueno, lo que pasa es que los legisladores son independientes del Poder Ejecutivo. Es cierto, pero para otras cosas no lo son. Para otras cosas, él se reúne con ellos y le baja línea y la aplican. Y en este caso, Julito Fulcal le salta al pueblo dominicano con este disparate de que no son las tres causales que van para el tema del referendo, sino el artículo 37. Pero con el artículo 37, atención pueblo, me imagino que van unos cuantos artículos más que van a beneficiar al partido de gobierno. Eso escríbanlo. Porque si tú, por ejemplo, no vas a tratar las tres causales, ¿qué tú haces asunzando con el artículo 37? ¿Qué dice el artículo 37? Que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte y que no podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso a la pena de muerte. ¿Qué van a hacer? Van a poner la entonces, y fíjense que yo estoy de acuerdo con las tres causales. Fíjense que yo estoy de acuerdo con las tres causales, pero... No le van a poner el exenio. Pero siempre yo he dicho, señores, que esto es muy duro. Porque ¿cuándo inicia la vida? ¿Cuándo inicia la vida? En la concepción, puede ser. Pero ¿cuándo inicia la vida? A las 14 semanas después de la concepción. Eso, ese tema es muy duro para tratarlo en un referendo. Demasiado duro. Pero mientras tanto seguimos siendo campesinos embullados. Muy bien, Carolina. Bueno, mira, mandé a la tabla para presentar una de las posiciones que asumió el presidente Abinader a propósito de eso que cita ayer ya en un momento determinado para marzo de este año 2021 y como presidente de nuestro país y con una mayoría importante en el Congreso. O sea, él dice que tiene su posición muy particular, pero que aún bien así, bueno, voy a citarlo de manera directa. Dice, ese es un tema donde yo tengo que respetar la opinión de cada uno de los diputados. Sabemos, claro, que el presidente puede influenciar o bajar líneas, como se le conoce aquí. Dice, este es un tema donde nosotros no podemos tomar una línea. Él dice que no puede hacer eso. Él dice que tiene su posición, pero que es algo personal. Esto fue en una entrevista que él le ofrecía en un diario español, en el país, precisamente. El tema de llevar a la ciudadanía la decisión a través de un referendo, este artículo, me parece que es un tanto complejo por las implicaciones que tiene y las posiciones muy marcadas de quienes venden su idea o de quienes tienen una posición u otra en lo que tiene que ver con el tema del aborto. Un país eminentemente, o donde su mayoría es de creencia, de fe, religiosa, un país muy conservador. Es difícil, y lo estamos viendo, las dificultades que se han presentado en el camino para la aprobación de un tema de este nivel, donde está en riesgo, o donde está en juego más bien, el tema de las decisiones de la madre, el tema de la vida, lo que tiene que ver con lo más sagrado, que es el nacimiento o el ser humano en sí, desde cuándo es vida, o sea, desde que se junta el espermatozoide con el óvulo. O sea, ¿quién tiene la capacidad de sancionar a una mujer porque haga esto? ¿En cuáles condiciones? Si se trata del aborto libremente, ¿qué hacemos con las muchachitas que son abusadas sexualmente, que tienen 12 años, 13 años? ¿Qué hacemos con el incesto? ¿Qué hacemos, señores, cuando la vida de las madres está en riesgo, que ahí parece que uno de los puntos que se aprobó, cuando la madre y el niño o el feto estén en riesgo, ahí se podría realizar. Pero en ese caso, escúzame, Carolina, que te interrumpa, solamente es cuando la muerte es inminente, o sea, ya no hay nada que hacer. Bueno, sí. También tenemos, por otro lado, lo que se da de los abortos ilegales, porque ahora hasta la fecha son ilegales, de esos que se hacen de manera clandestina, que sabemos que todo, todos sabemos que aquí se realizan. Entonces, un tema tan complejo en una sociedad como la nuestra, que no sé si realmente llevarlo a la ciudadanía sería lo más correcto por las implicaciones que tiene y las posiciones tan marcadas que tiene la sociedad en relación al mismo. Y hablar de que no sería el tema en sí, sino un artículo de la Constitución, donde hay un aspecto, si se quiere, legal, porque, aunque bien es cierto que el pueblo es el soberano y la Constitución es nuestra cata mayor, es la que nos rige, pero hay un tema de ley o de cambio de una Constitución que estaría en las manos de los ciudadanos, quizás sin la capacidad de profundizar en el tema. O sea, lo que veo es que no hay forma de ponerse de acuerdo con esta situación de las tres causales. Se había dicho en principio que se iba a someter a la ciudadanía a votación, ya se dice que no, ahora es un artículo de la Constitución y ante todo esto vemos que no se logran poner de acuerdo, como ha pasado en los años anteriores. Seguimos con el tema del aborto. Muy bien, Francis. Bien, miren, yo he tenido la oportunidad de opinar sobre este tema en la semana pasada y sobre todo cuando trata de que no existe mandato imperativo. Y decía, recuerdan ustedes, yo no había escuchado esas declaraciones de Luis Abinader, recuerdan ustedes que me parecía el defensor de Abinader en el sentido cuando se le atacaba de que él debe cumplir su palabra. Esa es su palabra, esa es su concepción como persona, como individuo. Ahora él se debe a todos los dominicanos. Eso es lo que él dice. Entonces, los dominicanos tenemos una infraestructura constitucional que de una vez y por todas tenemos que darle uso. No podemos seguir bajando líneas, que para una cosa sí, para otra no. Pero ¿cómo así? De que si el presidente, el Poder Ejecutivo envía o tiene en su cancha la oportunidad cuando llegue esa ley allá a darle las objeciones, objetarla o darle... No puede, en principio, para que haya una votación acorde a lo que él piensa, estaríamos zancochando nueva vez y nunca vamos a tener separación de poderes. Realmente, así como tú planteas, como debe ser. Entonces, cuando uno tiene una realidad y que la propia constitución te dice a ti y le dice al electo que tiene poder de decisión, como son los legisladores, al legislador se le dice en el artículo 74.4 que él no está sujeto a la voluntad de un grupo que votó por él y él tenga que hacer en el Congreso lo mismo que le dice el grupo. No hay mandato imperativo. Quisiéramos que fuera así como dice. No, porque tú entonces vas a tener una balanza incongruente de la democratización del poder. Pero esa es la práctica. Bueno, pero es lo que quiero que se rompa la práctica. Porque esa es la práctica funesta. Claro. Esa es la práctica funesta. Entonces vamos a seguir en esto. Pues yo me callo, prefiero callarme. Si no es para producir un cambio. Porque aquí debemos de entender que esos grupos, si pudieran estar adentro del Congreso en huelga de hambre, se meten. Ellos no pudieron. Lo hicieron afuera. ¡Qué frío! Es decir, que el tema de las tres causales ni es tema de debate porque la misma Constitución lo prohíbe. Y hasta ahora no sabemos cómo arreglar la vida desde la concepción hasta la muerte. Y esa es la concepción de la Constitución. Tendría que haber una reforma a la Constitución. Ahora, otro aspecto. Desde la Constitución del 10 que establece la infraestructura jurídica o el organigrama del Poder Judicial con las altas cortes, con las altas cortes, con la alta corte que significa el Constitucional. No existe la fecha, la ley de referéndum. Y dice la Constitución que debimos de tener una ley de referéndum, incluso para decidir el pueblo, no solamente en las reformas de leyes orgánicas, sino para decidir aquellas grandes inversiones que los partidos cuando llegan al gobierno la tienen como la punta o lo que es un mecanismo de enriquecimiento. La han tenido todos los gobiernos. Pero aquí, cuando haya referéndum, tendrán que someter antes de hacer cualquier inversión al referéndum. La pregunta aquí es, ¿puede someterse a referéndum? Bueno, partiendo de que no hay una ley que organice el tema del referéndum, ¿puede someterse a un referéndum para poner en mano de la población la posibilidad de cambiar un artículo de la Constitución, que además de ser un artículo de la Constitución, es un artículo que constituye una de las principales disposiciones de una Constitución. Son derechos fundamentales que tienen un núcleo fundamental que no puede ser tocado porque el asunto del derecho a la vida, el derecho a la libre expresión, el derecho a la libertad, el derecho al libre tránsito, son derechos que no nacieron ayer. En el siglo XVI, en la Carta de Derecho de 1615 de Inglaterra, ya se comenzaba a hablar de derecho a la expresión, de derecho a la vida, ya se hablaba de ese conjunto de derechos fundamentales que todas las constituciones de los países, si real y efectivamente es una constitución democrática, debe crear un equilibrio para que el Estado no violente esos derechos de manera medalaganaria, porque esa es la idea de los derechos fundamentales. Estamos hablando de un trabajo, de una estructuración y una ideologización de esos derechos desde hace cientos de años. Eso no se puede cambiar de manera, sobre todo que hay un tema aquí y es que los derechos fundamentales pueden ser tocados por una ley. O sea, yo lo que digo es lo siguiente, ¿qué tú le vas a cambiar a ese derecho? El núcleo fundamental, eso no se puede tocar. Entonces yo pienso que es más fácil tomar una decisión desde el punto de vista legal que ponerse a estar inventando con el derecho fundamental de la protección de la vida. O sea, pienso que lo que se ha estado dando palo a los ciegos, porque hay una promesa del presidente de la república de que está de acuerdo con algo, luego donde dije Diego, dije Diego, y ahora hay que buscarle una solución para que la palabra del presidente se mantenga. Eso es lo que así como yo lo veo. Amado, yo pienso que la parte aquí, muchachos, o sea, que se va a caer, o sea, ese discurso y esa iniciativa de someter a la ciudadanía a una votación para reformar o modificar un artículo de la Constitución. Primero, como ustedes han dicho, y Francis, que es constitucionalista a través de la maestría que ha realizado, o sea, nosotros no tenemos la manera legal de que se realice. Lo otro es la experiencia. ¿Qué nivel de empoderamiento, de conocimiento tendría el ciudadano dominicano para un tema como este, como tú dices, de tanta importancia? Estamos hablando de uno de los derechos principales, que es el derecho a la vida. Poner en discusión o en la mano de mucha gente que tal vez no conoce profundamente el tema en lo que tiene que ver con una reforma, porque el derecho a la vida. Lo primero que hay que establecer es la ley de referéndum. Es decir, ¿cómo vamos a hacer un referéndum? Esa ley lo que hace es lo que tiende a organizar la forma en que se hace. ¿Lo ven? Pero es una disposición imperativa de la Constitución que todavía no se ha cumplido. Por eso pienso que se va a caer, que eso no va a caer. Es que no, es que no va a tener mayor acidez. No va a estar en discusión. Eso es lo que ha correspondido desde el principio. No está en discusión porque el propio Congreso está sujeto a un orden constitucional para poder tener la calidad de ejercer la función de legislación. Entonces, cuando tú tienes una institución constitucional que debe sujetarse, porque te voy a decir algo, pudiera continuarse en el país la línea de bajar línea, la línea de bajar línea, pudiera, porque son políticos. ¿Y qué constitución para ello? Porque se ha demostrado en este país que cuando se quiere, se quiere. Claro. Claro. Entonces, pero sí. Tú estás diciendo que Luis Abinader se está limpiando. No, Luis Abinader no se está limpiando en nada. Es que nadie lo ha entendido. El hecho que él dé una opinión no está diciendo que él va a someter. No, 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 no. Pero eso es nuestro país, pero aquí no. Está en el proyecto de gobierno de él. Si está en su proyecto de gobierno, está ahí. Pero su gobierno sabe que el Congreso hay una diversidad. Es una promesa. Es una promesa. Pero ¿qué? Es el 2002. Es una promesa. No, esa es una. Es una. Sí, de ahora. Es una ideología implantada dentro de un programa de gobierno que se da con exclusiva intención si se admite. Es decir, pero eso no está sujeto a un mandato imperativo. Pero él debiera promoverlo. Entonces, Luis Abinader como promesa. Claro, porque si tú prometes que no es un activista, él es el presidente del país. Pero cuando tú como gobierno, pero te perdón, cuando candidato, no, 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 como candidato, Francis, tú has sido candidato y has sido en el caso de la red. Cuando tú haces promesas, cuando tú dices que vamos a promover algo, que vamos a hacer que se cumpla. Entonces, ustedes quieren decir que él ganó producto de esa promesa. No estamos hablando de que ganó, sino que propuso. Pero hubo gente que lo apoyó en función de eso. Claro. Entonces, él se está limpiando. Claro. Pero tenemos que saber. Está dejando el problema otro. Yo soy un candidato que promete una vaina y después de eso. No, 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 no. Yo soy un candidato que a la vez... Yo soy un candidato tan sencillo. Debe de cumplir. Yo soy un candidato tan sencillo que debe ser la expresión de mi comportamiento, la expresión de mis ideas cuando toco un tema. La gente la conoce. Es decir, que a mí no me van a torcer ni me van a desviar por ningún lado porque yo tengo esa concepción. Pudiera estar equivocado. Claro, porque yo soy humano y un mortal. Es decir, yo no tengo esa actitud. Ahora bien, lo que quiero es que se comprenda que en el ejercicio político debemos dar muestras, primero, de tolerancia en la diferencia. De coherencia. Y segundo, entonces, pero la coherencia la mantiene porque no ha cambiado de actitud. Ahora, él no puede, como presidente, imponerse en el Congreso. No, no, como no se impuso para la Cámara de Cuervas. Imponen otras cosas. No se reunió con ella, incluso para elegirlo.